hola a todos vamos a hacer otro domingo de competición a ver qué tal mario carocho otra vez han salido los dlc hace poco efectivamente mercedes voy a empezar con mario con mercedes luego cambiaré de personaje coche y todo eso voy a mirar las ruedas voy a mirar estadísticas que estoy aquí súper impresa pero bueno estamos en un live stream tweets punto tv cosas ahí el código del torneo está ahí los domingos aunque no haga a lo mejor hay algún domingo que no haga live stream pero los domingos está puesto de 6 a 9 que esté el torneo esté abierto así que si os queréis metería y alguien hay ruedas de mercedes también no sabía que había ruedas me están obligando ya que el avión el jet privado tengo un mercedes tengo un jet privado mario con jet privado y mercedes y eso no no quería votar esa partida pero se ha acabado meten presión no me deja no me dejan empezar los vídeos mario kart había valletjoshie no he votado valletjoshie la culpa la culpa la culpa es de nintendo básicamente como en todo y vamos a ver la resistencia salga y ver cómo van pero yo un mercedes y odian a los adinerados así que lo tengo un poco mal por esa parte creo que la sala del torneo la han dividido en dos salas de torneo porque había más había otra gente distinta totalmente distinta metía antes así que meteros espero que nos acaben juntando a todos pero bueno mario kart live stream ahí bueno tal vez habría hablado de los delices pero lo bueno es que ha metido una actualización se puede ver el mapa básicamente en él en el juego o se puede ver el mapa en la pantalla del juego así que eso me viene estupendamente porque me fastidia mucho tener que mirar al tableto mando para ver el mapa y también que no se pudiera ver es una cosa que tampoco estorba yo a lo mejor lo hubiera puesto arriba a la derecha pero oye ya son cosas mías de cómo hubiera puesto donde hubiera puesto yo el mapa si hubiera diseñado esta movida y tocar el claxon totalmente porque sí porque estoy machacando el botón de objeto para que me lo den antes y no me había fijado que ya me lo habían dado así que bien no pasa nada mario está montando un mercedes no le importa derrochar se ha comprado el mercedes y nada más que para fardar creo que ha puesto el mercedes sl no sé cuántas tonterías la verdad me oponía ligeramente tampoco una cosa espectacular al dlc de mercedes porque no ha hecho el salto en ninguna de esas dos porque soy pequeñico y no puedo derrapar y esas cosas tiene sentido me ponía un poco al dlc de mercedes porque era como estáis por una parte me daba ligeras esperanzas de vale están sacando dlc de mercedes en con mercedes hay una un acuerdo han tenido y van a sacar un dlc de mercedes gratuito bien me puede indicar que a lo mejor en el juego van a seguir sacando dlc es y mucha gente está súper en contra de que saquen distintos de lezú uuuh uuuh deja paso a eso de que saquen dlc pero en los dlc es que han anunciado son buenos en contenido yo no tengo ninguna queja creo que es el ui y le acabo de fastidiar la existencia para siempre y estoy orgulloso la verdad estoy orgulloso no voy a coger todavía mario nunca es extraño de hecho ni siquiera yo por mi cuenta que demonios bueno a lo mejor me lo cogí en el live stream que hice original de yo pasándome el juego pero creo que no el dlc de mercedes me oponía un poco a él por eso digo bueno no estás desaprovechando un poco de energía y trabajo de la gente en esto no podías meternos personajes donde está y con y esas cosas pero luego menos mal que poco tiempo después de sacar el dlc de mercedes han dicho no también estamos haciendo dlc si van a tener contenido entonces digo ah vale entonces bien ahora ya no tengo mucho problema con el dlc de mercedes desentona un poco la verdad los coches de mercedes en esto en el mario kart circuitos de fantasía y toda la movida aunque ha metido bastantes coches en plan reales como como cuál era el deportivo y eso pero aún así me chocaba un poco a otro plátano al lado del plátano ese me chocó un poco pero tampoco es demasiada cosa puedo me puedo morder un poco así y aguantar que haya mercedes en el mario kart tampoco tampoco me voy a morir pero lo bueno es que han anunciado dlcs y ya digo la gente está como un dlc es en mi mario kart no dinero no pagar porque cuestan pasta cuestan 8 dlc 8 euros cada uno dos dlc se ha denunciado por ahora link mario tanuki pitch gata porque necesitábamos más marios y más pitch la pitch gata para hacerle compañía a la pitch de oro rosa por dios porque siguen sacando más puñeteros marios y pitch no hacen falta más por favor didicon donde está didicon como no anuncié dentro de dos días el didicon racing didicon racing nuevo me voy a me voy a enfadar didicon mola me lo solía coger de vez en cuando cuando me acordaba que existía en estos juegos así que no sé que falta didicon me sigue pareciendo un poco raro pero bueno y el segundo dlc dos tíos de animal crossing o sea el personaje de animal crossing en plan genérico no sé si podrá customizar de alguna forma sería extraño pero podría ser la secretaria o algo así ni idea y bowser de huesos que bowser de huesos está bien pero me falta también huesitos donde está huesitos huesitos molaba y solía estar cheto pero bueno a lo mejor anuncian más lo único es que los han anunciado para dentro de bastante tiempo pero lo importante no son los personajes los personajes me sudan un poco bastante que existan o no lo que importa es que los dlc van a meter partidas nuevas coño entonces ya sí que merece la pena bueno y coches también van a recuperar el coche de de captain falcon van a meter el blue falcon que está bien está en mario kart wii me lo cogía siempre ese coche me encantaba voy a tirar esto para adelante porque mando una puñetera concha verde en sexta posición así que todo estupendo pero por no sé el dlc a mí no me disgusta nada en absoluto más pistas van a ser en total van a ser cuánto eran cuatro pistas por por dlc o ocho pistas por dlc cuatro pis no ocho pistas por dlc o algo así bastantes pistas creo que al final iban a ser 16 pistas más eso es medio puto juego por si compra los dlc los dos a la vez que se pueden se pueden reservar por cierto y se pueden comprar de antemano lo que pasa es que evidentemente no te los descargas todavía porque todavía no ha salido sale el último en mayo de 2015 o sea que aún falta el primero salida dentro de poco eso sí supongo que lo mostré cuando salga comételo mierda se me ha gastado se lo ha comido y me parece que me ha abonado a la segunda posición no 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 que el primero haya llegado me cago en no podía ser de otra forma no podía ser de otra manera mario así no luces el mercedes no sé la combinación que me he cogido no la he mirado demasiado bien pero vamos a ver si son cuatro copas nuevas es cojonudo lo único que me hubiera gustado por lo menos se ha entrado ya la gente que faltaba necesito luego saber qué gente tiene el dlc reservado por cierto porque si lo habéis visto había un saiga y azul el dlc si reserva los dlc es de antemano que yo ya lo he hecho no solo reservar pero digo que demonios tiene buena pinta te dan nuevos colores para yo sí y nuevos colores para saiga y que a lo mejor podría haber mostrado y no lo he mostrado los mostraré que este al final aeropuerto soleado no me disgusta está esa partida mola malta sea mola si los dlc ya digo van a tener partidas nuevas que es lo que más me interesa si están bien hechas y todo eso pero me parece que nada más que han anunciado tres pistas una de cte bike creo que va a estar que es una buena idea supongo que habrá otra de celda ya que han metido a link y toda la movida otra de f0 lo cual es interesante sobre todo porque va a ver el coche del blue falcon que me lo cogeré inmediatamente en cuando salga y y no y creo que no ha anunciado ninguna otra pista más seguramente haya anunciado alguna otra pista más pero no he visto en ningún sitio así y la partida de wario de game cube la mina de wario que no está mal esa partida estaba bien hubiera preferido la partida de wario inter 64 pero por esa partida me gusta especialmente a mí ya está nadie más pero bueno más partidas más partidas es igual a bueno no gastes el será posible de verdad ya es meteórico conspiratorio pero eso ha sido todo a por mí maldita sea el plátano me lo he comido porque no lo he visto pero me tocan el clasón apuesta ya me han cortado totalmente el rollo bueno la partida de wario de game cube que no está mal me gusta no puedo cogerme objetos no tengo derecho uff pensaba que no esa concha roca oh dios se lo ha parado la piedra totalmente de casualidad tiene más tenía que tener más no puede ser de otra forma no me cago en vuestra será posible os acordaréis de esta vendré con mis objetos de décima posición como por ejemplo tres puñeteras setas porque es lo único que me dan en décima posición y un décima por algún motivo y os arrepentiréis cuando no puedo hacer absolutamente nada para recuperar estas posiciones porque me dan objetos de mierda igualmente pero bueno que los dlc en mi opinión están guays y si compras cuesta noche euros cada uno un poco caros pero si compra los dos a la vez son 12 euros son seis cada uno lo cual no está mal a lo mejor el precio que les hubiera puesto y hubieran sido cinco euros cada uno hubiera parecido más que razonable seis euros si compra los dos juntos no está mal será no es verdad no es cierto estaba dándole al botón de usar el objeto le estaba dando ya no me lo pensaba guardar porque esperaba probablemente un rayo pero el rayo ha venido antes siquiera de que pudiera darle y mira que espameo los objetos como si no hubiera un mañana bueno seta dorada no está mal tampoco lástima que ya a partir de esta zona no haya ningún punto más donde tomar ningún atajo con setas a mira a ese sí que se lo dais no gracias cabrones tenía que haberlo usado antes a lo mejor podría haber llegado a coger algún objeto aquí total y absolutamente deleznable malas personas por doquier nada ya no puede hacer absolutamente nada por lo menos no ha sido tres setas no es lo peor a lo mejor como llevo el mercedes se quieren quemar es una persona importante y le dan mejores objetos es probable seguramente va a ser eso aún así me he comido todas las cosas que se podían comer y puede que alguna más así que todo 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 estupendo maldita sea nunca se me da bien esta partida por una cosa u otra y es lo que esta vez no me he caído por el barranco en múltiples ocasiones circuito mario no importaría cuánta gente estamos que no me he dedicado a contarles 8 nada más juraría que se ha salido alguien antes no había más entrar a la eso código del torneo número ese entrar ahí los domingos puede que no todos los domingos pero bastantes domingos a lo mejor me dan mejores objetos porque mario es el protagonista pero generalmente en esa décima posición o un décimo que tienen que haber dado tres setas o a ser posible una sola pero bueno no pasa nada ya digo el dlc no está mal de precio y si compras el dlc te dan los colores de joshis que mostraré eventualmente en algún momento en los vídeos los separo por personajes que sí que en este vídeo es nada más que mario los fastidiais tos mira un roy me cago en roy ah mira es roy de verdad además ya no sé cuál es roy cuál es cuál es el otro roy no he cogido nunca ningún cupalín tal vez debería cogerme alguno eventualmente oh no estoy desplazado que me ha dado me cago en todo lo que se menea no me adelantéis madre oh bien derrapar fenomenal uuuh vale las ruedas estas del mercedes derrapan un poco más de lo que me había parecido antes ahí ya lo sé necesito salir del infierno de objetos que son las posiciones centrales porque si no no voy a hacer nada cuidado mierda lo estaba temiendo el 8 tiene una bomba cuando se coma la bomba que le acabo de tirar y no puedo derrapar porque todavía no tengo velocidad suficiente bien cuando se coma la bomba que le he tirado la bomba del 8 va a reventar y me la voy a comer verdad y efectivamente madre mía que raro derrapa un poco más ah gracias ahí está el poco más he visto la estrella tarde si la hubiera visto la hubiera cogido y me libraba de la bomba también vale ya vale ya vale ya vale ya vale ya nada más que robar el trono la gente ha visto a mario y le tienen el odio intrínseco de que como es el protagonista todo el mundo quiere 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 usurparle el trono y están aquí la gente pero que violencia es esto no había cogido nunca a mario ya sé por qué me estaba ya suponiendo que iba a ocurrir algo así que todo el mundo iba a ir a por él nada más que por ser mario por dios no tengo ni monedas es una desgracia espera 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 que a un poco de una posición no tan patética me ha dado un empujón el enemigo y todo de alguna forma totalmente inexplicable no sé cómo he quedado segundo ni idea no sé qué ha pasado he pestañeado y de repente estaba en posiciones más adelantadas ha debido morir todo el mundo de un infarto al volante lo que pasa cuando bebes y conduces es que claro mario como va a montar en el mercedes pues evidentemente es responsable y no le da al alcohol porque es una cosa que no tienes que hacer de todas formas pero si te estampas con un mercedes como que duele más porque dices no solamente a lo mejor me muero sino que es que además el seguro me va a meter un puro increíble porque lo que cuesta arreglar el coche este es la hostia como sobreviva va a ser casi peor que morirme porque voy a estar endeudado toda la vida de dios así que básicamente por eso mario no bebe al volante porque tiene un mercedes no hay ningún otro motivo creo que falta alguien por votar pero creo que ha entrado más gente así que guay ahí está de todas formas una o dos partidas más con mario con el mercedes tener un mercedes es una responsabilidad muy grande muy grande y... me puede la presión vamos a ir al castillo de buses ahí con toda la lava y con toda la pintura se va a resentir vale se va a empezar a pelar la pintura afortunadamente cogió al coche plateado que entonces no se va a notar mucho pero bueno aún así aún así es peligroso ya digo no sé lo del DLC en mi opinión no me parece mal todo el mundo está ahora mismo como oh no Nintendo me ha fallado en mi opinión tenían que hacerlo y... no sé me da un poco la... me da casi una buena sensación de que Nintendo por lo menos ya no se va a olvidar del online de los juegos es como sabes que los juegos ya no solamente tienen no solamente es que la gente compre el juego sino que hay también cierta... esto es muy bueno debería guardármelo no debería meterme por donde va a pegar el puñetazo Bowser probablemente también fenomenal pero no sé ya digo que ya no es solamente ofrecer un juego estás ofreciendo de cierta forma un servicio también necesitas podría haber salido algo mejor la verdad darle esperanzas a la gente de que el juego no se va a morir al cabo de cierto tiempo que vas a seguir actualizándolo la gente claro quiere que que los DLCs sean gratis y toda la movida pero... un DLC con partidas es la primera vez que Nintendo mete nuevos mapas en un Mario Kart así que merece la pena yo creo ya digo además es medio juego son cuatro copas más creo entonces mi opinión merece la pena ahora las pondrán supongo que no sean solo para el multijugador tendrán que meterlas como... como partidas supongo que meterán copas para un jugador también ¿no? por si acaso hay alguien dudo que no haya mucha gente que no pueda jugar online pero... si alguien se compra el DLC y lo tiene solamente offline sería una putada no poder jugar esas partidas lo único que temo un poco lo único que temo un poco es que se divida la comunidad de Mario Kart porque habrá gente que no se pueda comprar los DLCs por lo que sea me estaba guardando esa seta para una ocasión especial no sabes vale ya con los rayitos los rayos ahora son súper dolorosos que te quiten los objetos te acostumbras a Mario Kart Wii que no te los quitaban y ya te revientan pero bueno por lo menos la gente ha recuperado un poco el respeto por... ahhh el respeto a los rayos porque en Mario Kart Wii casi no servían para nada ahora son bastante buenos ¿por qué? he decidido siempre meterme por donde va a pegar el puñetazo Goose y el Yoshi me ha empujado tengo un Mercedes me está rayando el coche necesito una compensación ven aquí intercambemos los papeles de seguro esto no puede quedar así de verdad mala gente al final me lo han liado siempre en la última vuelta ¿cómo lo consigo? no, 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 no loco todo el mundo tiene estrella delante mío es la sensación de te han dado tres setas y todo el mundo tiene estrella delante tuyo genial pero bueno que siga metiendo contenido me parece bien lo que pasa es que después de estos dos DLCs si os soy sincero dudo que vayan a sacar más hacen cosas... por lo menos están empezando a sacar DLCs para expandir un poco la vida del juego pero no sé si seguirán sacando más solamente han anunciado dos y falta bastante para el segundo probablemente nos quedemos con estos dos DLCs y nada más es lo que no me extrañaría nada ojalá siguieran a lo largo del tiempo sacando más cosas no me gusta ninguna y bueno una partida más con Mario y luego ir preparando combinaciones de personaje y coche para las siguientes partidas y eso ya digo decirlo personajes, coches para la siguiente partida y no sé qué más quería decir algo más sí, lo único que me que me preocupa un poco es que claro como hay gente que no se puede comprar los DLCs el... supongo que tendrán que sacar de alguna forma porque como hay partidas... si solamente fueran coches y personajes no habría problema todo el mundo seguiría jugando las mismas partidas pero supongo que cuando saquen los DLCs tendrán que hacer salas especiales solamente para los DLCs si no qué va a pasar que la gente que no sabe comprar los mapas si alguien que tenga los mapas los bota va a poder jugar también al mapa lo dudo lo dudo mucho y también sería una putada para la gente que tenga poco disco duro si meten una actualización que te obligan a bajarte los mapas que no ocuparán poco espacio para poder jugarlos gracias chicos bien no, seguid adelante no pasa nada abusar de mí todo lo que queráis de primero a décimo de segundo a décimo algo así, ¿no? bien no sé si iba a segundo probablemente me lo he inventado lo más probable en mi mente iba a segundo estaba jugando perfectamente bien y nada más que me han recuperado posiciones porque los objetos son muy injustos y ¡buah! 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 todo el mundo me odia mayormente no ha sido culpa mía ha sido culpa de todos los demás el problema no es mío el problema es de todo el mundo menos yo y sobre todo de este saigai azul que como es azul pues tengo que acabar con él porque tiene un color distinto al mío y no lo comprendo no sé el mejor sitio para utilizar los turbos cierto pero no quería guardármelos porque vienen los rayos vale nota mental el coche este no derrapa como estás acostumbrado deja de hacer esas cosas no sé cómo harán lo de las alas ojalá de todas formas hubiera anunciado cambios en el modo batalla la verdad es lo que más me hubiera gustado más que será hijo de por lo menos no pierdo las setas ojalá hubiera anunciado nuevo modo batalla o algo pero bueno el modo batalla creo que ya lo han dado por muerto una seta de estas en esta posición no me voy a quejar será posible porque me tengo que comer todas las cosas salvajes el primero tengo un mapa delante mío el primero está tomado por culo pero hablando del primero feliz quién ha sido vamos a tener un problema ya aquí no porque no puedo quedarme en las posiciones de delante estúpidas conchas rojas y gente empujándome todo el mundo da igual el personaje que me coja todo el mundo me puede vapulear es ridículo mario necesitas comer más espaguetis ya más lasaña y todas esas cosas super sanas no en la posición una puta seta solamente es fantástico bowser por algún motivo tiene algo en contra de sus cupas porque se ha ido a comer todas las todos los cupas de cartón que había en el mapa pero bien madre mía santo dios que palida creo que ya digo última partida de mario mario me ha fallado me ha fallado pensaba que con el que con el mercedes rendirías mejor y la verdad es que no la verdad es que puede haber sido peor puede haber sido mejor incluso quería decir así que mario te abandono te abandono ya símbolo de la empresa y todo eso símbolo de la compañía de nintendo la mascota pero aún así no has rendido lo que deberías me siento decepcionado bastante no es culpa mía la culpa la tiene toda toda ella mario toda ella mario